¡Ay, no nos confundamos! ¡Qué difícil, de verdad! Maestro Gabriel Mercado Barrera, académico de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual, nos acompaña precisamente hablando del mismo tema. Y nos quedamos con esta confusión de, no son constitucionales las volantas, las revisiones, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite otro criterio. Pero, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es mejor, mayor, tiene mayor fuerza en el Ciudadano, la Constitución o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¡Bienvenido! Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Sería bueno entender desde ese punto quién manda? Bueno, evidentemente aquí en nuestro Estado de Derecho Mexicano, el órgano máximo para interpretar las cuestiones constitucionales, pues, es la Suprema Corte de Justicia. Bien, en el tema de las revisiones policiales hay que ser muy cuidadosos en cómo interpretó la Corte el que un policía pueda revisar a un civil. Ahí ya lo dijo ahorita el doctor César, visitado de la comisión, que efectivamente está clara en las reglas que maneja la Corte para este tipo de revisiones. Entonces, aquí lo que la autoridad tiene que ser muy cuidadoso en no traspasar esos límites o esas barreras que pone ese criterio jurisprudencial. Pero por el sistema que tenemos de seguridad en nuestro país, ¿de verdad es cuidadoso? ¿Se maneja a lo que se señala por escrito en las calles? Bueno, aquí partimos que, como se apuntó, el acto de molestia sí se causa al ciudadano desde el momento en que, sin mediar una orden por escrito, la autoridad llega y le pide una revisión. Esto está muy claro, el artículo 16 en la seguridad jurídica que tiene todo ciudadano no debiera de darse como tal. ¿Cuándo sí puede actuar un policía en la revisión de un ciudadano? Cuando efectivamente hay datos previos que presuntamente pudo haber cometido ese delito. Si ponemos, por ejemplo, un robo que se denuncia y dan características físicas del sujeto, donde efectivamente se establece a lo mejor el tipo de vehículo, la filiación, la vestimenta, y al paso una patrulla ve a un ciudadano o un civil con esas características, ahí pudiera justificarse una revisión, ¿verdad? Porque sí hay una sospecha razonable. Pero aún ese sujeto tiene derechos. Ojo, mientras no se demuestre que es el que cometió el robo, tiene derechos. Y es que el policía se presente y le explique cuál es la situación. Desde luego. Por eso decíamos que tiene que ser muy cuidadoso el agente policial en el abordaje. Aquí, hacia el ciudadano, aquí lo que se ha capacitado o se ha pretendido capacitar a los policías es en esa proximidad que deben de tener con la ciudadanía. Lamentablemente en la práctica se han visto casos de abusos y de perpotencia y de arbitrariedad, pero lo cierto es que si se hace ese abordaje de manera respetuosa y atendiendo estos niveles de contacto que establecen los criterios de la Suprema Corte, pudiera considerarse que sí está justificada la revisión. ¿Es válida solo esta explicación de palabra? ¿Es válido? Sí, también aquí el ciudadano, pues, en ánimo de cooperar con la autoridad, evidentemente pudiera tener esa apertura de permitir la revisión. Si se opone, ahí es donde pudiera presentarse algún problema. Entonces, sí, vamos partiendo de qué es lo que debemos hacer nosotros. Porque lo vemos, no es que el gobernador haya lanzado en estos días que va a haber volantas. Yo lo he visto toda mi vida. En cualquier lugar, cualquier esquina, están revisando a un motociclista, a un peatón o a un automovilista. ¿Por qué los revisan? Yo no sé, pero los revisaron. Yo no sé, no me doy cuenta en mi ambiente, o si robaron, o si sucedió algún crimen, ¿no? Pero ahí está, de manera cotidiana. ¿Qué pasa? ¿Que de manera cotidiana se está violentando la ley en nuestro estado? Bueno, insisto, aquí el anuncio que hace el gobernador en cuanto a que se van a hacer este tipo de operativos, quizás pone el foco amarillo al ciudadano, ¿verdad?, de que se van a practicar estas revisiones. Pero como bien lo refiere, pues es una práctica habitual, ¿verdad? Queremos suponer que cuando ya un policía realiza esa intervención, así es el ciudadano que está revisando, ya hay una denuncia o hay datos que hacen presumible que pudo haber cometido algún delito. ¿Les obliga? Si se hace de manera aleatoria y estos retenes que al que va pasando, simple y sencillamente lo detienen, ahí sí sería que se están vulnerando los derechos humanos. Si siente esa persona que se vulneraron los derechos humanos, puede pedirle el nombre al policía, puede anotar datos, porque tiene que presentar una queja, pero tiene que presentar toda la información. Sí, desde luego, sí está en actitud, tiene todo el derecho de levantar su queja ante las asistencias correspondientes, sus denuncias. Aquí quizás lo que se le pediría a la autoridad si va a practicar estas revisiones, pues es que lo haga con este respeto a los derechos humanos, con la posibilidad o facilidad que le dé al ciudadano de proporcionarle todos sus datos, incluso que se pudiera videograbar, ¿verdad? Ahora con el uso de los teléfonos móviles, pues muy fácil podemos grabar esa situación. Desde que llegan. Desde que llegan. Y si el policía está actuando de manera correcta y no está realizando alguna situación irregular, pues no tuviera por qué oponerse. A ver, y vamos poniendo las cosas en su lugar. No es solo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque me trataron mal. Esto es un servidor público que está haciendo uso excesivo de la fuerza y que esto acredita una denuncia penal. Así es. Y es directo a Fiscalía, ¿no? Directamente en Fiscalía, así es, porque evidentemente se estaría dando un abuso de autoridad ya en un caso extremo, donde efectivamente sin mediar una denuncia o datos que puedan justificar esa revisión, actúe la policía y lo haga de manera irrespetuosa, arbitraria e incluso causando lesiones o daños. Y anticonstitucional, porque los derechos humanos están en nuestro primer artículo de la Constitución. Así es. Aquí, como refería el doctor César, el agente policial tiene que ser bastante cuidadoso y pues en el momento mismo de la revisión, pues ponderar, ¿verdad?, esta cuestión de si efectivamente se justifica o no esa revisión. Si no hay ningún dato, no hay ninguna conducta evasiva de ese sujeto o una cuestión de desafío, también la Suprema Corte sí lo ha referido, si hay desafío o si hay evasivas, se pudiera justificar una revisión. Pero si el civil va tranquilamente en su vehículo o pie a tierra y no está haciendo ningún tipo de acción irregular o que se pueda calificar como sospechosa, entonces no tendrían por qué practicarle una revisión. En la práctica, en el día a día, no se presentan estas denuncias ante la Fiscalía. Tal vez ante derechos humanos pudiera ser. Pero en la Fiscalía sí se presentan o no. El ciudadano se queda con ese coraje de me detuvieron, yo no tenía nada en mi vehículo y me trataron mal y hasta ahí se queda. Bueno, yo he tenido conocimiento de que efectivamente muchos ciudadanos sí presentan sus quejas. ¿Y qué pasa con los policías? Si se acredita que efectivamente cometieron la conducta, sí llegan a ser sancionados. Puede ser una amonestación o incluso hasta el CES en casos graves. Y sobre todo que no es lo mismo que te detengan en Tonalá, que te detengan en Zapopan. ¿Qué pasa ahí con la capacitación de todas las policías, sobre todo cuando la próxima administración habla de una policía metropolitana? Bueno, aquí se supone que ya con las nuevas reglas que son derivadas del nuevo modelo, debe de haber una cuestión homogénea en capacitación, en prestaciones, en condiciones para el policía. Y en un ámbito ideal, pues no debería darse esta diferencia. Esas condiciones. De que en un municipio pues tienen policías de primera y quizás en otro tengan policías menos capacitados o quizás que no tengan esta sensibilidad hacia con el ciudadano para poder precisamente hacer este tipo de abordaje. Aquí pues no hay más que apostarle a la capacitación. Es que el asunto es, ¿cómo implementas estos operativos si no tienes un programa metropolitano que se haya presentado a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los habitantes, y les digas bajo qué condiciones, qué instituciones estarán colaborando y cuáles son los alcances de... y cuáles son entonces ahí nuestras obligaciones? Así es. Entonces, las reglas están claras. Aquí faltaría pues que nuestras autoridades evidentemente logren alcanzar esos objetivos donde pues todo el policía que está en la calle, que está haciendo estos patrullajes, tuviera las herramientas, los conocimientos, las habilidades para poderlo llevar a cabo sin ninguna violación a los derechos de las personas. Pero no los tienen. Lamentablemente se han visto muchos casos donde... Se ve que no. Se ve que no, así es. Eso es lo lamentable. Desde la parte académica, ¿está bien que se realicen este tipo de estrategias por la situación que se está presentando de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, a un nivel jurídico o opinando como jurista, evidentemente no podemos decir que son permitidas estas revisiones. Estrictamente a lo que dice la Constitución, aún a pesar de estas interpretaciones de la Suprema Corte, la verdad es que se tendría que empezar en otro tipo de estrategias, porque legalmente no son justificadas atendiendo a los derechos de las personas. Pero si vemos desde el aspecto ciudadano, si me preguntan como civil, como ciudadano, quizás pudiera tener yo cierta tolerancia o cierta apertura a que se practiquen estas revisiones, porque los niveles de inseguridad son insostenibles. Yo daré mi punto de vista también. Yo sí sería, daría mi tiempo porque revisaran mi vehículo. Así es. Me tranquilizaría, que de todas maneras te sacan un susto y te ponen a temblar, porque no sabes si te encontraste con los buenos o con los malos. Perdónenme, señores, tenemos amigos policías que son una maravilla, son personas humanas, sensibles. Esto es maravilloso. Ojalá todos fueran así, pero lamentablemente sabemos que no. Entonces, bueno, pues vamos dando un poco, pero defendiendo nuestros derechos. Muchísimas gracias, Gabriel Mercado Barrera, por estar con nosotros esta mañana. A su salida, es un placer. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos.